Xiaomi presentó a su robot humanoide. La empresa china dedicada al desarrollo de equipos electrónicos trajo al mercado a CyberOne con un precio al público alrededor de 98 mil euros, es decir, casi dos millones de pesos. Este robot puede caminar y transportar cosas, así como detectar una variedad de emociones humanas.